61 contagiados salieron en este mes y obviamente eso es de preocupación y es de cuidado, entonces pues obviamente no queremos exponer a los trabajadores, si se llegó a la conclusión de que nos fuéramos a trabajar algunos en las dependencias federales de home office. Pues obviamente ya están programados para que en marzo, ahora sí ya está el 100% en las dependencias federales. Ya pasa el frío, ya entra otra temporada y lo que estamos tratando ahorita es cuidar a la gente para que todos ya regresemos a trabajar en el mes de marzo. Pero lo que se pretende es cuidar a los trabajadores, entonces pues obviamente regresamos otra vez con un 40% a 50 algunas dependencias federales que no tienen obviamente trato directo con el servicio personal, pues obviamente para cuidar a la gente de base. Entonces llegamos a la conclusión con algunos dirigentes a nivel estatal para que pues obviamente estemos muy pendientes en el cuidado y sobre todo en el procedimiento de poder ya no este virus que ya no se persiga propagando.